Cuando por primera y para ti, y para ti, y para ti, y nunca más podré dormir, y nunca más podré soñar con alguien que no sea tú. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. Y gastaré toda mi vida en comprar la millán, gastaré toda mi vida y más. ¡Suscríbete al canal!